Darme el premio de tu sombrería Tal como siempre soñé Me bendicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay par y lo mejor Vamos con ti, es tanto, tanto Este vas de las dos Esos aplausos que se han hecho